1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jó! ¡Bien, bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ah, chique! ¡Venga, ay, ay! ¡Venga, ay! ¡Muy bien! ¡Venga, vi! ¡Venga a fuera! ¡Gracias! 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 ¡El que estás con el poder! ¡Para arrele! ¡Así que nos está enganchando! ¡Vamos! ¡Ay, Víctor! ¡Ah! ¡Ah, Víctor! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!